¡Mira cómo estás, Alfredo! ¡Qué cosa! Estás teniendo contacto continuo con la pelota. ¡Mira, tú te puedes poner a batir sin pelotas porque es lo mismo! ¿Ah, sí? Aparte, ¿de qué tú me estás hablando? Hace falta un metro, hace rato, Alfredo. Alfredo, ahora te voy a decir por qué no estás mejor. Ey, Raider, Raider. ¡Ah! ¡Ah! Pero tú le daba más duro que era, ¿sí? No, no, no. No, yo nunca te he dicho eso. Bueno, Raider le metió un palo en el entrenamiento. Yo en el entrenamiento, yo metí el abuso. Le metió un palo en el entrenamiento. Y ya se acabó la pelea. No, yo he bateado en todos los juegos que hemos echado, dos piedritas nada más. Todo lo demás ha sido hit. En el entrenamiento me la sabía. Todo lo demás ha sido hit. ¡Samurray! Dale, dale, una sola mano, una sola mano. No, buena esa. Pion, yo tú lo bateaba. Yo tú le daba la oportunidad al caballo, Acero. Acero, ¿tú quieres que yo batee, Guajiro? ¿Para qué? Para hacerte quedar mal a aquelante de la gente. Acero, pero el caballo es el que necesitábamos sacar del hueco donde está. Ya empecé a darle, Guajiro. ¡No! ¿Tú guito es eso? ¿Cuándo tú en tu vida le vas a dar, como le dio Pion ahora? Aca abajo. Eso fue honrón, mijo. Si no tengo nada, que está. Y ya de la panera, que estás aprendiendo. ¡Henri, ven para acá! ¡Dale! ¡Venga, duro! ¡Adiós! ¡Venga, duro! ¡Venga, duro! ¡Ah, guía tú!